saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de este dos challenger que ve la luz después de 40 años encerrado en un granero y bueno el tiempo no pasa en balde ni siquiera para este ejemplar del challenger abandonado en un granero que ahora recibirá su primer lavado después de cuatro décadas y bueno hablemos un poco de aquello bueno se ha convertido en una extraña costumbre encontrar vehículos clásicos como este después de muchas décadas abandonado en un granero incluso a veces llegan a pasar hasta 40 años como le ha ocurrido a esta a este dos challenger de del año 1970 al que como puede verse no le sentó del todo bien el paso del tiempo con una gran cantidad de suciedad afortunadamente ahora luego de volver a salir a la luz después de cuatro décadas de confinamiento se retirará por fin toda esa capa de suciedad para volver a su estado original bueno como resulta difícil evaluar el estado de un vehículo luego de pasar 40 años parado y sin ningún tipo de cuidado aunque eso sí bajo debajo el techo pero queda claro que a diferencia de otros van fine donde había mucho trabajo por delante este challenger posee una carrocería estructuralmente intacta sin óxido a la vista aunque eso sí con una enorme cantidad de polvo suciedad y excremento de de aves en zonas como el capó y el techo bueno su bloque tipo b8 al parecer no funciona ya pero por lo demás este este automóvil parece estar listo para moverse por lo que el coste de restauración para volver a ponerlo en las calles parece asumible bueno así porque los responsables de este modelo y el hallazgo mostraron en vídeo el momento en que este modelo ve la luz por primera vez en 40 años así como también un segundo vídeo que muestra al vehículo recién lavado por primera vez en todo ese tiempo bueno es entonces cuando se puede ver los verdaderos efectos de 40 años olvidado en un cobertizo con algunos arañazos imperfecciones y pequeñas zonas de óxido aunque mostrando por lo demás este automóvil luce realmente bien ahora tocará un pequeño paso por chapa y pintura y seguramente un nuevo motor y y algún pequeño cambio de piezas para tener un challenger de los 70 como si estuviera nuevo y bueno con esto me despido adiós camifuera chao